Odebrecht otra vez, columna de Jaime A. Arrugla. El presidente de la república, en su afán de defenderse de los ataques lanzados contra la financiación de su campaña para la elección presidencial, donde al parecer llegaron dineros calientes, según lo revelado por su propio hijo, alborotó nuevamente el episodio de la financiación irregular de Odebrecht a las campañas de sus más recientes antecesores en la presidencia y no deja títere con cabeza. El mismo presidente requerió públicamente para que se reabran las investigaciones por las eventuales contribuciones económicas irregulares a las campañas de las elecciones presidenciales, especialmente las de los años 2010 y 2014. También acusó a la Fiscalía de dejar salir del país a los responsables de los ilícitos. Además, se conoció recientemente el acuerdo entre el Grupo Abad Corp y Colombiana y el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Valores de ese país, SEC. Al parecer, en estos documentos se afirma que la plata de Odebrecht se entró en la campaña de la reelección en 2014. A la de 2010, no hay duda, pues el mismo gerente lo confesó, admitiendo que Odebrecht pagó una factura de 450 mil dólares por afiches a la cuenta de una empresa creada en Panamá, bajo una asesoría legal de Mossack Fonseca. Una firma salpicada en el escándalo de los Panama Papers. Se menciona en dicho documento al Colombian Officer III, alguien con identidad cifrada, que era aproximadamente en mayo de 2014 por solicitud o iniciativa de José Elias Melo, presidente de Corfe Colombiana, se reunió con el señor Enuberto Martorelli, alto ejecutivo de Odebrecht. Según el documento, el interés de Martorelli se enfocaba en la ampliación de un contrato con Navía Ocaña Ramada durante el gobierno de Sanders. Por su parte, la Fiscalía anunció la imputación a 60 personas relacionadas con los sobornos de Odebrecht y concluyó formalmente que está aprobado que la multinacional de los sobornos aportó 3.540 millones de pesos para las elecciones de los años 2010 y 2014. Se menciona por la Fiscalía Víctor Eduardo López Cuellar, un empresario colombiano dedicado al comercio de carros de lujo con operaciones internacionales, quien al parecer habría actuado como intermediario con la División de Operaciones Estructuradas de la Compañía Odebrecht del Brasil para canalizar los recursos destinados a los presuntos sobornos. Así fue el voz operandi de Odebrecht para corromper a líderes políticos en toda América Latina con el fin de obtener millonarios contratos adjudicados a su favor gracias a lo sobornos. Panamá fue un país fundamental para circular los dineros sin levantar sospechas. También salieron a la luz las participaciones de importantes jefes políticos colombianos y directivos de la campaña en el entramado electivo. Ya han pasado varios años de todos estos sucesos. Muchos sellos electorales se han consolidado y a lo mejor algunas acciones ya han prescrito, pero ante todos los ciudadanos tenemos el derecho a conocer la verdad de todo lo sucedido.